Y en la política hay mucha cercanía, hay mucho roce y mucho entremezcla con la criminalidad también. Miren lo que ha ocurrido hace unas horas cuando el Poder Judicial ha determinado 13 años y 4 meses de pena privativa de libertad más 350 mil soles de reparación civil contra Freddy Díaz Monago, ex parlamentario que estuvo en el Congreso de la República elegido por APP y que se atrevió no solamente a beber bebidas alcohólicas en la oficina del que ahora es el Presidente del Congreso, sino luego trasladarse a su oficina y en esa oficina perpetrar un hecho criminal de violación tal como lo ha testimoniado la víctima y como después de la investigación del Ministerio Público y la determinación del juez, porque acá ya hay una primera determinación del juez, se comprueba su culpabilidad. Sobre este tema habló en exclusiva para exitoso el abogado de la trabajadora agredida por el ex congresista Freddy Díaz, el doctor José Ugaz. Él informó que el ex legislador bebió alcohol en la oficina de Eduardo Salhuana antes de ultrajar a su patrocinada. Escuchen lo señalado por Ugaz. Efectivamente, el delito por el cual se le ha condenado es el de violación de persona en incapacidad de resistir, porque previamente él la invita a su subordinada, que en este caso era empleada del Congreso de su despacho, a beber licor. Él venía a estar tomando licor, entre otros, con el actual Presidente del Congreso, el señor Salhuana, en el despacho del señor Salhuana, y luego de haber bebido varias botellas de vino, se dirige a su propia oficina y ahí es que incita a beber a mi patrocinada, quien incurre en un estado de ebriedad que la hace perder la conciencia y él aprovecha esta circunstancia para abusar de ella. ¿Es lo que ha ocurrido, es lo que ha determinado la investigación del Ministerio Público y es lo que ha aceptado como hecho válido el Poder Judicial para determinar esta sentencia? Yo sí he leído muchos comentarios, no ahora, sino antes, respecto a este tema, decía, pero sí, ¿por qué le sigue? Y ya, ¿qué cosa creía? ¿Qué pasaba? ¿Estaba adentro? ¿Estaba cerrando la puerta? Lo que sea, absolutamente lo que sea. Y no es verdad que si una mujer te acepta un trago, una botella de cerveza, o un trago, un whisky, un vino, lo que él quiera, quiere decir que ella quiere hacer el amor contigo, tener una relación imposible. Esa es una, es lo que más se ha dicho, dicho sea de paso, en este tema, en redes, cuando explotó el asunto. La gente que criticaba el asunto decía, ¿pero qué hace tomando con el congresista? ¿Qué hace en la noche solos en una oficina? Lo que sea, lo que sea. Por último, ¿qué? Yo le quiero chapar al congresista. ¿Por qué? Que le chape al congresista. Y que ambos chapen, hasta ahí, punto, y la mujer y el hombre. Porque acá hablamos de la mujer, pero el hombre decía, hasta aquí nomás. Hasta aquí nomás. Ok, nos podemos dar una, una, ¿qué te digo? Pues una revolcada. Ok, pero hasta aquí nomás. Y lo que ha pasado, según el Ministerio Público, lo que ha determinado el Poder Judicial es que estaba en una situación de vulnerabilidad tal, porque ha estado tan ebria esta muchacha, que ocurrió el acto y la violación, por supuesto, sin ningún consentimiento. Dijo además que la Comisión de Ética del Congreso blindó al acusado, tras sancionarlo por libar bebidas alcohólicas en el Parlamento, pero por el tema de violencia sexual, ni se han pronunciado, escuche. Y después recordará usted que incluso fue blindado por la Comisión de Ética que no lo sancionó por el acto de la violación, sino por haber tomado bebidas alcohólicas en el local del Congreso. Es una vergüenza inaceptable y da cuenta del nivel lupenesco en el que acabó el Congreso. No lo suspendieron, incluso cuando se vio el proceso no se le dictó en detención, tuvimos que apelar y fue ante esa insistencia que finalmente la Corte Suprema tomó la decisión ante el riesgo que implicaba su huida y su resistencia a la investigación de que fuera detenido y desde ese momento es que está privado de libertad. Ahora, yo no estoy muy de acuerdo con esto. Yo no creo que la Comisión de Ética deba pronunciarse y sancionar cuando hay delitos. Ese es un error. La Comisión de Ética no debería pronunciarse nunca. La Comisión de Ética debería pronunciarse sobre materias y hechos vinculados a falta ética. Cuando hay un asunto de carácter penal, lo que tiene que hacerse es derivarse e iniciar un proceso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ok. Haría mal la Comisión de Ética diciendo, por violador te vas 120 días a tu casa. Por violador tienes que ir 13 años a la cárcel. Ciertamente ahí yo no creo que haya hecho mal la Comisión de Ética. Si es que habría que criticar, habría que criticar lo siguiente. Que el caso debió derivarse en la Subcomisión. En la Subcomisión iniciarse un proceso para determinación de responsabilidades o en todo caso habilitar todo lo que fuese posible en el marco de la investigación del fiscal que tuvo posibilidad de hacerlo y de hecho así lo hizo porque siendo un probable delito hoy ya aprobado, que no tiene que ver con su función, no necesitaba ningún tipo de autorización por parte del Congreso. Pero a mí por lo menos no me hubiera parecido bien que la Comisión de Ética le sancione por violador. Hubiera sido al contrario, hubiera sido un loco de Congreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!